¿Qué pasa familia? Soy Walsh y he venido a Valla Vaina a enseñaros un par de temidos en acústico. Quédate en mi corazón y a mi lado. Espero que os gusten. Soy como una bomba de relojería, siento que te hago pagar todo lo que arrastro de atrás y no es sana todavía. Amor, te están brillando los ojos y no es por la razón que a mí me gustaría. Siempre que no estás yo salgo por ahí buscando joderme la vida, pensando en si te tuviese encima. ¿Por qué no me vuelves a mirar? Quédate en mi corazón, que el recuerdo que yo tengo de los dos me lo veo a diario. Dándote un voz por el barrio y no lo sé hacer mejor. Cuando me alejé ya sé que te dolió, lo creía necesario y era todo lo contrario. Mi vida da tantas vueltas que no te enteras y solo quiero pasarla con mi morena. Quizás lo que hemos pasado no valió la pena. Pero ¿qué me queda? Dime qué queda, dame un break. Me pasé la noche volando en mitad del barro buscándote. Me crucé con un casi algo y acabé hablando de no sé qué. Me he terminado mi parte, este club lleva mi nombre, lo sé. No, no quiero ver la luz, no sé quién eres tú. Yeah, baby regálame un beso, me lo he ganado. No puedo darte más de eso, se me ha acabado. Mira cómo me miras. Niña, repíteme otra vez, qué tengo que hacer pa' tenerte a mi lado. Baby regálame un beso, me lo he ganado. No puedo darte más de eso, se me ha acabado. Mira cómo me miras. Niña, repíteme otra vez, qué tengo que hacer pa' tenerte a mi lado. Yeah. Yeah.